Vamos hasta Huaraz. El paro convocado por los docentes afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTE no fue contundente, solo algunos profesores participaron de la manifestación, pidiendo al presidente Pedro Castillo que cumpla con sus promesas al Magisterio. ¡Nuestros del pueblo! ¡Castillo Mentiroso! ¡Cumple tus promesas! ¡Castillo Mentiroso! ¡Cumple tus promesas! ¡Castillo se siente paro nacional! ¡Castillo se siente paro nacional! ¡Cumple,umple,umple! ¡Mentira, mentira, la misma porquería! ¡Castillo nos decía que todo cambiaría! ¡Mentira, mentira, la misma porquería! Docentes del SUTE acataron el paro nacional parcialmente en la zona Sierra de Ancash, a pesar de las amenazas y chantajes desde el sector del Ministerio de Educación, según lo indicado por los mismos docentes que ya se cansaron de las mentiras del gobierno central. Nos encontramos en la tercera jornada nacional de lucha a una movilización nacional. Nosotros expresamos el saludo no solamente a los maestros auxiliares de educación, a los trabajadores de PRONOÍ, a los padres de familia, a los estudiantes. Miren, en realidad estamos reflexionando sobre el actuar negativo del señor presidente. Él ha olvidado ser un maestro y ponerse en la posición de un sindicalista. Desde acá nosotros le decimos que él no es dirigente del sindical. Él es el presidente del Perú, el padre de nuestra patria. Y por tanto le decimos basta ya de tantos abusos, basta ya de tanto divisionismo, basta ya de tantas amenazas al magisterio. Porque el magisterio, así como le ayudó para llegar a la presidencia del Perú, junto al pueblo también van a tomar las medidas para poder sacarlo. Una vez más, Pedro Castillo cumple con tus promesas. 6% del PBI para educación. ¡Castillo, mentiros! Por otro lado, en Lambayeque, un soldado del ejército peruano de 18 años murió durante una...